La pelota la va teniendo la Raura, juega con Matías Caseras, Caseras para Lucas Ruiz Díaz, de nuevo ahora para que aparezca la Raura, marca notablemente Antunes, muy bien plantado como lo destacaba Alejandro, Lucas Ruiz Díaz, juega con Matías Caseras más atrás, para Ramírez, el primer marcador central, abre otra vez hacia la derecha para Lucas Ruiz Díaz, Matías Caseras, cambian ahora de banda, por izquierda, se viene el jugador Lucas Ruiz, viene el centro, el cabezazo, golazo, Gol de Villa Teresa, Agustín Santurio, se elevó, pone el primero a los 41 minutos de juego de este primer tiempo, una jugada que por izquierda se inició, mandaron el centro y en la pelota aérea, gana muy bien, se eleva el número 18, Agustín Santurio, abre la cuenta, Villa Teresa 1, Rocha 0 y hay que respirar un poquito eh, lo venía haciendo todo bien Rocha, defendiéndose bien, sin problemas, porque Villa Teresa era Santurio en ofensiva y nada más, y había que tener referencia sobre Santurio, bueno precisamente Santurio es el que nos convierte en gol, sin merecerlo Villa Teresa se pone en la apertura, le gana la posición, lo anticipa al zaguero Antunes, el cabezazo que va contra el primer palo, ya estaba jugado Martín Barloco no, por más que reaccionar, era muy difícil, el cabezazo bien esquinado contra ese primer palo derecho de Martín Barloco, cuando más, más lo merecía Rocha de poder abrir el marcador aparece el gol de Villa Teresa, que hizo muy poco por el espectáculo, tuvo la pelota y nada más, el que más quiso fue Rocha, el que está ganando es Villa Teresa. Este es Villa FM 104.7, 25 años, haciendo historia. El segundo amonestado, en Rocha Matías Arismendi, el cuarto de este partido, hay tiro libre que va a corresponder, no hay ninguna duda, lo barre abajo Arismendi, a Jonathan Sousa Mota, ahora la pelota quieta es para el equipo, albirrojo, viene el centro, el cabezazo, gol, gol, gol de Villa Teresa, ganó en el punto penal, a los 57 minutos, a los 12 del complemento, el centro que llegó desde la izquierda y apareció Danilo Cócaro para colocar el segundo, para ampliar la ventaja, puede ser un golpe de knockout, falta mucho, pero el equipo no reacciona desde lo futbolístico, vamos a ver qué pasa con la moral, con el espíritu, saltó solo, nadie lo marcó, por lo menos saltó cómodo, conecta Cócaro, la pelota sobre la derecha de Martín Barloco, damas y caballeros, las noticias no son las mejores, gana Villa Teresa 2-0 ante Rocha. Las pelotas quietas que lastimaban al rival, ahora se nos hace cuesta arriba a nosotros, allí aparece Cócaro ganando, teniendo una marca fierra, lo venían agarrando, si no me equivoco a Antunes, para que no saltara, igual con su potencia, el futbolista de Villa Teresa cabecea muy bien, contra un palo, inatajable, de sobre pique, para que Martín Barloco no tuviera reacción, 2-0, esto se agiganta más, el nerviosismo en un Rocha que tiene que salir a buscar el partido ya, y que no sabe de qué manera, porque además tendría que liberar algún mediocampista para que ponga algún otro delantero en ofensiva, jugar con 3 en ofensiva, pero que con Soto, que juegue de 9-9 dentro del área, ahora hay que levantar centros, tratar de abrir la cancha y descontar rápidamente. Hernán de León, vértice del área, por izquierda, viene el centro pasado, se pierde afuera, Martín Corena tendrá un saque de Arco, Santurio y Cócaro los goles, que le dan la victoria en 59 minutos, 2-0 de Villa Teresa ante Rocha, Álvaro Torres, camiseta número 17, centro del coloniense, córner de nuevo, tercer capítulo, otro tiro de esquina, otra vez desde la izquierda. Su vehículo merece lo mejor, aceite de castrol americano, el original, listán Fernández, respuestas, accesorios, Ramírez 199. Gonzalo Gadea la mandó al córner en corto, Álvaro Torres va jugando a la pelota con De León, manda al centro, el cabezazo de Lucas Ruiz, Evans le pega, mordidos, tiraban un taco, el remate, golazo, gol, Gol, Torres, Colonia, gol, gool, 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 aso de Álvaro Torres, que calzó la pelota desde afuera del área, sacó un remate, cruzado, metió la pelota sobre la izquierda, sobre el parante izquierdo del arco de Nicolás Martí Corena, y en 64 minutos de juego, en 19 del complemento, puede empezar otro partido, Torres el descuento, sigue ganando Villa Teresa, 2-1, sacó una volea, Bárbara Álvaro Torres. Sí, el empenic externo del pie izquierdo de Álvaro Torres, la manda a guardar, bastante parecido al gol de De León, en la reacción que tuvo frente a Racing en el equipo celeste, prácticamente sin tocar la pelota, las tres variantes surtieron efecto en el equipo de Rocha, cambios para refrescar la memoria de un equipo que la había perdido, de lo bueno que había hecho en el primer tiempo, salieron los más experientes en la ofensiva, va a salazar de punta, con Jimmy Evans, la aparición futbolística de Torres, que ya quiere tener más la pelota en pie, y con un Sebastián Cal que pueda hacer un poquito de magia, de la mitad de cancha hacia arriba, para tratar de llegar al empate. Rocha reacciona a tiempo, esto está a tiempo, con un Rocha que ahora se asemeja a algo, a un equipo netamente que quiere ganar el partido. Transmite vida, transmite difusor a las radios de Rocha. Tiene personalidad, lo ha demostrado, a ver Colombia, si puede lograr el empate en 72 minutos, otra vez se tiene que rematar el penal por el adelantamiento de Martí Corena, vamos a ver si cambia de punta, vamos a ver qué hace el colombiano, fuerte y arriba dice el manual, dice el libreto, tiro penal que va a tomar Rocha, quiere el empate, salazar, gol, 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 derrocha, el empate a través del tiro penal, Edwin Salazar coloca el segundo tanto, a los 73 minutos de juego, Rocha perdía 2 a 0 y los cambios dieron resultado, los goles estaban en el banco, primero Torres que descontó, ahora Salazar que lo empató, la historia es Villa Teresa 2, Rocha 2, Edwin Salazar, otra vez aparece el colombiano, lo pedíamos tanto, el empate de Rocha. Y no cambió el destino del palo, se lo volvió a tirar a la izquierda de Martí Corena, eligió el otro palo el arquero de Villa Teresa, esta vez un poquito más alto, más arriba, media altura, con mayor potencia aún, para poner el empate 2 a 2, aparece Salazar en el tanteador, los hinchas de Rocha, hoy están contentos, volvió el colombiano a notar, y este Rocha, que cuando muchos decían, con jugadores de la C no podés jugar un campeonato profesional, bueno lo están demostrando, la mayoría de los futbolistas que están en cancha, jugaron el campeonato de la Divisional C en el 2019, variantes que surtieron efecto, entusiasmo en el resto del equipo, para frenar lo que era un 2 a 0 totalmente injusto, en favor del equipo de Villa Teresa.